Tengo miles de trabajos políticos en las cajas mías, en mis cuadernos. Miles, miles, miles. Algunas son ficciones, otras son mixturas entre ficción y realidad. Hay de todo, hay de todo. Hay cantidad de cosas. Muchas sin terminar, muchas recién comenzadas. Pero la cuestión es que, si realmente algún sector político me hubiese dado alguna vez una mano, hoy en día no estaría ni gobernando la derecha, ni las situaciones sociales que se viven serían tal cual son. Yo he trabajado muchísimo, realmente muchísimo, muchísimo. Tenía que laburar, yo mismo tenía que laburar de día y estudiar de noche. Y seguir laburando de noche porque una cosa era laburar con el músculo y otra cosa es con la creatividad y la mente. Y tenía que componer las dos cosas a la vez para poder comprar materiales, para poder hacer mis revistas y poder publicarlas yo mismo. Porque precisamente nunca tuve ayuda de nadie. Entonces me parece totalmente infame todo lo que plantean todas las partes. Y lo único que hago y que muestro es lo que realmente ocurre, lo que realmente han hecho. A veces cuando empiezo un boceto, quiero que esto se pueda ver, comienzo un boceto así, en un cuadernito chiquito, y después hago otro más grande y empiezo a diseñar cómo va a ser la tapa y demás. Todo eso está hecho a mano porque no puedo usar mi computadora porque le falta una refacción y demás. O sea, mi posibilidad de competir siempre estuvo anulada por impedimentos económicos que son totalmente creados con premeditación. Las personas que están en mi contra negociaron con militares y no lo quieren asumir. Negociaron con militares, con nazis, con fascistas, con policías, y no lo quieren admitir. Y lo que yo estoy diciendo es verdad, no es verso. Es verdad. O sea, parece que no lo pueden distinguir. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy inventando.